No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensaré que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte Te hablarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensaré que te adoraba tiernamente Y pensaré que te adoraba tiernamente Sin el beso de tu boca sin el beso de tu boca Sin el beso de tu boca yo me vi Sin decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Sin el beso de tu boca no sepa mi sufrir Que nadie sepa mi sufrir Que nadie sepa mi sufrir Que nadie sepa mi sufrir Gracias.